Hoy hemos ido al parque y ha sido genial. Me he divertido un montón con mi hermanito. Hemos ido en bici por toda la zona. Hemos subido a varios juegos. Me encanta el balancín. Hemos ido a un juego super raro, pero muy divertido. ¿Cómo funciona este juego? Papá me lo explicó muy bien. ¿Has visto cómo es? Sí, y quiero subir. Vale, vale. Te pones aquí. Y a ver. Para ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Que no funciona? Es que el peso es muy poco. ¡Oh, es verdad! Mi peso no es suficiente. Pero creo que tengo un truquillo. Voy a utilizar mi poder. ¡Hala! Vamos al otro parque. Paramos antes de cruzar la zona de siembra. ¡Hala! 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 Voy a subir a la terra araña. ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto, Yodin? ¿También quieres? ¡Sí! ¡Venga, Yodin! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Qué bien lo haces! ¿Dónde está Yodin? ¿Qué has visto? ¿Dónde está Yodin? ¡Yodin! ¡Hola, Yodin! ¿Qué haces ahí? ¡Quiero bajar! ¿Quieres bajar? ¡Sí! ¡Vale! ¿Qué haces? ¡Estoy piccita! ¡Estoy piccita! ¡Estoy piccita con las botas! ¡Nos vamos! ¡Sí! Lo hemos pasado genial, ¿verdad? Lo hemos pasado bien, ¿a que sí? ¡Muy bien! ¡Vamos a casita! ¡Vamos a casita! ¡Vamos! ¡Tengo hambre! ¡Vamos!